¿Qué es la Secretaría de la Mujer y Juventud? ¿Qué es la Secretaría de la Mujer y Juventud? ¿Qué es la Secretaría de la Mujer y Juventud? ¿Qué es la Secretaría de la Mujer? ¿Qué es la Secretaría de la Mujer y Juventud? ¿Qué es la Secretaría de la Mujer? ¿Qué es la Secretaría de la Mujer? ¿Qué es la Secretaría de la Mujer y Juventud? ¿Qué es la Secretaría de la Mujer y Juventud? ¿Qué es la Secretaría de la Mujer y Juventud? ¿Qué es la Secretaría de la Mujer y Juventud? ¿Qué es la Secretaría de la Mujer y Juventud? ¿Qué es la Secretaría de la Mujer y Juventud? ¿Qué es la Secretaría de la Mujer y Juventud? ¿Qué es la Secretaría de la Mujer y Juventud? ¿Qué es la Secretaría de la Mujer y Juventud? ¿Qué es la Secretaría de la Mujer y Juventud? ¿Qué es la Secretaría de la Mujer y Juventud? ¿Qué es la Secretaría de la Mujer y Juventud? ¿Qué es la Secretaría de la Mujer y Juventud? ¿Qué es la Secretaría de la Mujer y Juventud? ¿Qué es la Secretaría de la Mujer y Juventud? en la zona afro, en la zona mestiza, para que cada una de las poblaciones que participen conozcan la política pública de mujer y ayuden a construir esa política pública de juventud. Solo queda invitar a los jóvenes, a las mujeres, a los hombres, para que se acerquen a la Secretaría de la Mujer y Juventud y ayuden a construir ese caloto que soñamos.